exclusivo para la gente que tienen to isabelitacity.com Hay uno por ahí que yo le he cambiado el nombre ahora, ahora le digo, elmataopoyiliel.com ¿Sabe por qué? Porque un mami lleno desafinado, un mami lleno ladrón, roba pista, y creía que iba a desafinar con Yiliel, pero Yiliel es purina, por eso estoy aquí hoy a presentarlo, suéltame la otra. Este es un rato durísimo para aquel va a quedar o qué. Para aquel vea que quién está ahí. ¡Cara! Tú te ha quedado conmigo. Oye, ¿por qué? ¡Cara! 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 Bien, bien, vencamos aquí en su lado de la donada de la privada. Ahí están todos por ahora. Oye, ¿qué le pasa? Oye, qué le pasa te tengo aquí para tu me caeta, no septiembre. ¡Oh, no, no! Yo hablo de hablar. ¿Cómo que elar en el front no me deja eso? No, no, no. Oye, me dijo que el celular me llevó para domingo. ¡Cara conmigo! ¡Que le estáis en la justicia! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!